Para celebrar el Desfile Nacional de Carnaval 2022, el cual tendrá lugar el domingo 6 de marzo en el Balencón de Santo Domingo. En esta ocasión premiaremos las diferentes categorías populares, históricas y comparsas de fantasía. Cantamos con el permiso y el honor de todos ustedes a la reina del carnaval, a la maestra de la danza y antropología dominicana, la señora María Illa Llanos. Y de igual forma y con el fuerte aplauso de todos ustedes, presentamos a un ícono del humor dominicano, leyenda propia de nuestro pueblo, a nuestro gran don Cuquín Victoria. ¡Gracias! 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 Como es costumbre cada año, dedicamos este desfile a una de las muchas y variadas impresiones carnavalescas de las distintas regiones de nuestro país rico en carnavales. En esta ocasión celebramos con alta estima al pueblo de Cotuí. ¡Gracias! 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 y tatuar en la piel como un paraíso en tus locas de mi arte de tu juicio en la luz de la luz y guardar como un hechizo de más para como un Jesús y el corazón y el corazón y el corazón con las ganas que las pesan un seapuro trajo su rompecabezas y el camino será la noche y el camino será la fiesta sonreír y el corazón sonreír 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 y el corazón y el corazón y el corazón y el corazón ¡Gracias! 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 ¡Viva expresión de dominicalidad!